Ricardo Rubier es de Ricardo Rubier y asociados, un hombre reconocido en la escena nacional a través de su trabajo, de sus encuestas. Ricardo, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Y bueno, tratando de hacer una lectura sin asombrarme demasiado, porque si uno mira lo que ocurrió en Alemania, en España, en Estados Unidos, la pandemia es como tirarle con una gomera a un oficialismo, oficialismo que se pone adelante, la pandemia le tira y le pega. Pero bueno, el mapa que parecía la bandera de Boca, celeste, amarillo y celeste, se transformó en amarillo. Entonces, ¿qué lectura hace usted, Ricardo? La primera lectura que hace de esto que ha ocurrido. Bueno, mire, acá la lectura que están dando los números que uno ve y analiza es que en realidad, juntos por el cambio, ha estado alrededor en volumen de sufragios de elecciones anteriores. O sea, no se registra, es curioso, es el ganador y no registra una gran incorporación de votos. Lo que ha pasado es que el frente del panperonismo más el progresismo es el que ha caído en los votos, ha bajado en los votos. O sea, eso permitió y posibilitó que juntos por el cambio, sin tener una gran absorción de nuevos votos, pudiera ganar ampliamente la elección y el oficialismo perderla. Pero la ha perdido porque ha perdido los votos. Cuando uno piensa en la motivación del voto puede ser, bueno, esto me genera esperanza, puede ser un voto anti, puede ser un voto a favor, puede ser un voto ideológico. En Santa Fe, la más votada fue Carolina Lozada. Y después, todos juntos por el cambio, yo no sé si perdieron, ganaron o perdieron votos. Me da la impresión, a ver, cómo le puedo explicar, no sé si están detrás de un proyecto o hay demasiada gente enojada o que le falta plata en el bolsillo porque dos paquetes de cigarrillos y dos cervezas son mil pesos. Y una sábado de fin de semana no se siente con uno o dos hijos y su pareja porque necesita tres mil pesos y la gente no lo tiene. Sí, digamos, la situación es la siguiente. Este es un gobierno que lleva dos años, heredó una situación financiera muy complicada con la deuda externa y a partir de marzo del 2020 se le agregó lo que pasó en todo el mundo, que se le agregó la pandemia. Por lo tanto, la pandemia con las cuarentenas muy prolongadas, lo que ocurre, lo que pasa, es que multiplica el factor socioeconómico. Lo multiplica porque el parate que significa la cuarentena hace que muchas pymes no puedan continuar, cierran muchos restaurantes, hotelería, falta de turismo, muchas empresas pymes. Y bueno, se va produciendo una cadena en la recesión y entonces los gobiernos tienen, como el caso del gobierno argentino, tienen que enfrentar varias cosas al mismo tiempo. Uno en la salud, que fue priorizada, y otro después en la situación socioeconómica. Bueno, de esa situación lo que la población pide a los gobiernos, a todos, es que administren bien una cosa y la otra. La administración de estas cosas no son sencillas, no son fáciles, son muy complicadas para cualquier gobierno. Y en el caso del argentino, bueno, los resultados de esa administración, cómo lo vive la gente, cómo lo ve la gente, ha dado un resultado negativo. Hay un voto castigo. Hay un voto castigo a la administración. Bueno, se considera, la gente considera que ha sido mal administrada. Inclusive, aquellas cosas de las cuales el gobierno no tiene responsabilidad, como es la pandemia, como es la demora de la llegada de las vacunas y demás, eso no tiene responsabilidad el gobierno. Sin embargo, la población se lo carga a la cuenta, se lo pone en cuenta. Entonces, lo que ha ocurrido es que, por un lado de esta situación de descontento, ya ha hecho lo que usted decía de la bandera, de cómo era antes el mapa y cómo es ahora. El mapa antes era el triunfo de Juntos por el Cambio, como una alianza del centro-derecha dentro de la zona núcleo, de la que usted veía, como la amarilla de la bandera de Boca, que es la zona núcleo del país, que es la zona más rica del país, y además era la que votó a favor de la alianza. Hoy en día, ese voto a la alianza se ha mantenido en el resto, se ha mantenido. Sin embargo, vuelvo a decir lo que decía al principio, el que cae es el celeste, o sea, es el celeste del frente de todos que tiene unos cuantos votos. Algunos calculan, yo no tengo el número exacto por ahí, pero algunos calculan entre 3.900.000 y 4.000.000 de votos menos. Visto la última elección, yo no sé si se puede tomar, Ricardo, como ejemplo la última, donde Macri también en las PASO le va mal y luego hace un gran esfuerzo de estar todos los días en algún acto y remonta a 10, 12 puntos. Dado este panorama, digo, esta situación, con un gobierno semi-compartido con Cristina Fernández de Kirchner, en un momento difícil, porque estamos grabando, le digo a la gente, el 15 de septiembre a las 17 y 16, donde no sabemos qué ministro va a quedar y si algo se va a ir. ¿Pero usted cree que existe metodología como para en 60 días rescatar algún voto o las cartas, dado esta situación, están echadas? Mire, en las provincias donde la diferencia ha sido más de, pongamos un ejemplo, más de 10 puntos, yo le diría que la situación es casi irreversible. O la experiencia internacional indica que, en general, en la elección general, como usted contaba recién de Macri, que pasó y ganó, terminó, iba perdiendo por 16 puntos y perdió por 8. Claro. O sea, llevó a la mitad la diferencia en la elección del 2019. Si supongamos que esto llegara a ocurrir ahora, entonces lo que puede pasar es que, puntos por el cambio pueda tener una diferencia mayor todavía de los 10 puntos que tiene a nivel nacional, 12, perdón, 12 puntos, 42 a 30. O sea, 12 puntos de diferencia que tiene, que logró el domingo pasado. Ahora bien, también es cierto que hay un 34% que no ha votado. Y sobre, analizando los que no han votado, cuando uno se mete adentro, uno observa una cosa muy curiosa, y es que muchos de los que no han votado están más cerca del frente de todos que de juntos por el cambio. Salvo que vuelvan a no ir a votar, cosa que no va a ocurrir, va a disminuir la deserción electoral, va a disminuir, como pasa siempre, pero no sabemos exactamente hoy todavía a dónde se van a dirigir. Lo vamos a ver más adelante, pero este es un punto. Por eso, el frente de todos que hoy está implosionando, digamos, implosionando con una crisis, digamos, si vuelve a tener la unidad o si recupera la unidad, digamos, va a dirigirse fundamentalmente a ese sector de no votantes para poder recuperar y bajar la diferencia y lograr ganar. ¿Dónde pueden lograr revertir? Bueno, la diferencia en Provincia de Buenos Aires son cinco puntos. Cinco puntos se pueden revertir. Ahora, no es fácil. Es difícil revertirlo. Y esta crisis no ayuda. Y esta crisis no ayuda. No ayuda. Uno que tiene, bueno, está uno acariciando a los 70 años, ha visto de todo, ¿no? Lo ha visto Alfonsín, lo ha visto Adela Rúa, ha visto elecciones malas intermedias, perdió Kirchner una elección intermedia contra Alicate, se acordará usted, el hoy dueño de Casatía. Pero esto que está ocurriendo por estas horas, esto se va a publicar, estamos hablando en unas horitas más, esto que está ocurriendo forma parte, pregunta, de un natural circo de impacto que hay que hacer para que la gente diga, ¿se puede caer, qué sé yo, se acomode y arranca? ¿O es realmente una crisis interna entre sectores de masa de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández? ¿Es más para la tribuna o es cierta? Mira, a mí me parece que es cierta. Lo que sí puedo decir, como recién le decía un colega suyo antes, no conozco la onda expansiva. La bomba explotó, pero no conozco la onda expansiva. No sé hasta dónde puede llegar, no sé hoy si vamos a tener una conclusión del tema, no sé si se van a volver a reunir las partes en una mesa chica y volver a la situación anterior, no sé si efectivamente va a haber un cambio de gabinete, como se propone, posiblemente sí que el presidente pueda reconsiderar el tema de la estabilidad de sus ministros, puede ser, pero indudablemente la crisis mostró algo que uno sabía, aunque no podía predecir esta situación de hoy. Sabía, quiero decir, uno sabe que esto fue la unión de distintas partes, de distintos sectores del peronismo, pero esa unión de los sectores del peronismo no se agota solamente en un acto electoral, sino que también durante el tiempo de gestión puede haber, como hay, diferencias respecto a cómo pararse frente al fondo monetario, el equilibrio fiscal, las políticas activas para la demanda agregada. Espera, 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 espera ahí. Usted nombró tres cosas, el fondo monetario internacional, políticas activas, el hombre común que fue el domingo a votar, ¿se fijó en eso o se fijó que no tenía plata en el bolsillo? No, no, se fijó en lo que le pasa a él. Ah. Le contesto, se fijó en lo que le pasa a él. Lo que le pasa a él, nosotros vivimos un año y medio de los dos años en una situación que se llama deprivación relativa, es decir, los psicólogos sociales hablan de eso, la situación deprivación, privación de seguridad de salud, privación económica, privación del empleo, privación de los chicos de ir a la escuela, toda una situación deprivación. Esta situación deprivación es lo que generó el humor, el clima, de castigo a la gestión del gobierno. Lo cual no quiere decir que el castigo es para toda la vida, quiere decir que hubo una elección y la población mandó un mensaje. El mensaje es esto, no estamos conformes, no queremos estar privadas de tantas cosas, etcétera, 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 etcétera. Las diferencias internas que hay en el frente, como puede haberlas en la coalición opositora, si gobernara también habría diferencias internas, es cómo son los caminos para terminar con esa situación de privación. Los caminos son diversos, son diferentes, y esta diferencia hoy explotó dentro del frente. La última pregunta, Ricardo, tiene que ver con que esto que usted está planteando forma parte de un hecho como, decía, el poder adquisitivo del salario se perdió en la gestión anterior un 10-12%, pongámosle, y la pandemia perdió otros 10-12%, más la pérdida de libertades, se dio en la Argentina, o esto tiene alguna correlación con lo que ocurrió con Merkel en Alemania, con la desaparición casi de alguna fuerza muy importante en España, con lo que ocurrió, a ver, con eso que decía que la pandemia no perdona izquierda, derecha, no perdona a nadie, o sea, satura prácticamente a todo el mundo, y es como un grito desesperado, me tengo que agarrar de algo, y en este momento me agarro del voto. Sí, es así. El voto es el instrumento, la población necesita mandar un mensaje, y lo manda a través del voto. Este es el mensaje. Este mensaje no es para toda la vida, no es que el frente de todos perdió para siempre, no, perdió ahora por la gestión, entonces se revisa la gestión, se trata de mejorar la gestión, se toman otros caminos, después veremos si en noviembre dio resultado o no, es poco el tiempo. Es poco el tiempo. Muy poco. Es poco el tiempo, y además, otro problema que había con el ministro Guzmán, ahora me acordé, era el tema de que él pone límites al tema de la emisión, y la emisión es un elemento fundamental para poder distribuir en medio de la situación, en la preelección, o sea, situación preelectoral. Por lo tanto, ahí también hay otra diferencia, o sea que, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero este es un mensaje dado aquí y ahora por la población. Mañana mejora la gestión, mejora la situación, cambia. No nos olvidemos que hace dos años, nada más, esta misma sociedad le dijo que no a Macri. Está bien, Ricardo, pero está frente a un jubilado de la mínima, que vivo normal o vivo bien, porque sigo trabajando, pero no hay nadie que con 23 mil pesos pueda mantenerse el solo, no le digo con su pareja, el solo. Entonces, el grito es, es un grito que, que en el 2015, por ahí, un jubilado de la mínima estaba cerca de los 400 dólares, y hoy está en 160 dólares. Este grito, entonces uno se pregunta, y con esto termino y lo libero, si en algún momento un jubilado pudo ganar ese dinero, que hoy significaría 60, 70 mil pesos, 50 mil, ¿por qué no se puede volver a esa situación? Bueno, la situación, la Argentina vive una crisis económica y social desde hace años, que no ha podido revertir, y que además los políticos, la dirigencia política, no logra encontrar la forma como para poder adoptar políticas de Estado que tengan continuidad en el tiempo, por eso se hace imperioso en la Argentina, más allá que le guste a uno o no le guste, más allá que la grieta pueda ser una cosa comprensible, comprensible, que hay en muchos países, no en la Argentina, pero que en la Argentina, el acuerdo entre las partes, es imprescindible, frente a este panorama, a esta emergencia que vivimos, económica y social, no hay duda, no hay duda, o sea, la situación económica argentina, es estructuralmente muy compleja, mire, la crisis, la primera crisis de Perón, el segundo gobierno de Perón, porque Perón gobernó del 46 al 52, y del 52 al 55, en el segundo, por eso digo, en el segundo gobierno de Perón, antes del 55, Perón atravesó una crisis económica, la Argentina atravesó una crisis económica, ¿sabe por qué era? por la falta de dólares, o sea, que han pasado los años que han pasado, y estamos hablando de lo mismo, la Argentina tiene un problema de restricción de dólares, para poder importar, y no hay manera, no hay forma que podamos resolver, yo creo que sí, que se puede resolver, pero los políticos no han encontrado la forma, de poder resolver esa cuestión, porque, por un lado, están los más proclives a la exportación, entonces, los que están más proclives a la exportación, dicen, bueno, pero yo para exportar, necesito un dólar alto, claro, claro, entiendo, pero el dólar alto, es un salario bajo, claro, entonces, ahí se encuentra el laberinto de la economía, que la política no ha podido resolver, no ha podido resolver, por eso, es imprescindible, primero, que esta crisis de hoy, se resuelva lo antes posible, mi opinión, es que el presidente, debe ser respaldado, muy peligroso, si esto no fuera así, segundo, que hay que ponerse de acuerdo, para políticas económicas del Estado, que puedan durar, no digo ahora, porque están las elecciones, pero después de noviembre. La última y cortita, cuando uno, la pregunta me la provoca usted, porque me dice, hay lugares, pero hay lugares donde los milenios peleaban, con los chalecos amarillos, por mil dólares, pero peleaban por mil dólares, con un alquiler de 500 dólares, también es como que, en otros países, se puede ganar, la media del peón industrial, por así decir, puede ganar mucho más en dólares, pero también le cuesta mucho más vivir, ¿no? Sí, claro, claro, sin duda, sin duda, usted se refiere por ahí, a experiencias extranjeras, o países, como los países de Europa, donde la vida es muy cara, muy cara, y la presión impositiva, también es muy fuerte, claro, pero, comparado a lo que ganan, con lo que ganamos nosotros, en euros o en pesos, indudablemente, perdón, en euros o en dólares, la diferencia es notable, nuestros salarios hoy, son los más bajos de América Latina, en dólares, en dólares. Ricardo, muy agradecido, por tener esta charla, para con la agencia de noticias, a ver, le dejo mis respetos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, que lo vayan muy bien. Chau, chau. Gracias.